La invasión rusa de Ucrania ha cambiado para siempre las relaciones entre estos dos países. Muchos rusos y ucranianos que antes eran amigos han roto sus relaciones ante la guerra y la barbarie rusa. Un buen ejemplo es el del nadador ucraniano Mikhailo Romanchuk. Romanchuk, bronce en la prueba de 800 metros del mundial de natación de Budapest, explica cómo cambió su relación de amistad con el nadador ruso Vieny Krilov cuando éste acudió a un mítin de Vladimir Putin luciendo la Z, el símbolo de apoyo de la invasión rusa de Ucrania. Romanchuk reveló que estuve dispuesto a ir y matar al nadador ruso Vieny Krilov, antiguo amigo suyo y compañero en el Energy Standard, el International Swimming League, ISL. Si alguien me dice que el deporte no es política, le diría que el deporte es la mayor manifestación política. Desafortunadamente es así y por eso lo correcto es que los rusos no estén aquí, en el mundial, porque si llego a ver a alguno de ellos no sé cómo reaccionaría. Quizá con agresividad. No lo sé. Especialmente cuando el espaldista, Rilov, asistió al mítin de Putin, indicó el nadador ucraniano. Los ucranianos peleamos hasta el final. La Federación Internacional de Natación, FINA, sancionó durante nueve meses al nadador ruso Egeny Krilov por mostrar su apoyo de forma pública a la invasión rusa de Ucrania. Mikhailo Romanchuk pudo salir de Ucrania con un permiso especial y, gracias a la ayuda del alemán Florian Weybrock, pudo seguir entrenando en Alemania y estar listo para los mundiales de natación. Espero que esta medalla signifique mucho para muchos ucranianos. Quiero mostrarles, a todo el mundo, que los ucranianos peleamos hasta el final, indicó Romanchuk tras lograr el bronce en los 800 metros. Gracias. 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 Gracias.